Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a traer los perfumes que hemos ido acabando, mi familia y yo. Y bueno, pues voy a ir sacando así, sin un orden así muy exacto. Y os voy a ir contando un poco si me ha dejado algo para oler aquí mi padre, sobre todo. Y os voy a enseñar lo que por fin voy a poder tirar a la basura. Para los nuevos nuevos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal, que le deis al like a este vídeo, por favor, nos ayudáis muchísimo. Que me comentéis qué perfume habéis terminado o cuál estáis terminando. Y bueno, sobre todo que me sigáis en Instagram, que estoy mucho más activa. Y para todos y todas, besazos. Bueno, en primer lugar, aquí mi padre ha gastado el 3446 de la casa de Perfumare, que tiene notas similares a 24 Favour de Hermes, 24. Y es que a mí me resultaba súper masculino, no lo sé, digo, este le va a gustar a él. Me lo cogí, porque por regla general los de Hermes me gusta, pero este pues se lo di a él y bueno, pues él ya veis, que se los bebe. Vamos, que yo no tengo problema con los perfumes de mi colección, que ya está él para acabarlos. Opinión de Elf, tampoco tiene una opinión de experto, él se lo echa, se echa de todo. Es muy floral, la verdad que lo noto súper floral. Lleva naranja, durazno, jacinto, hilán, bergamota... Lleva un montón de notas. De corazón, sauconegro, iris, florazal de naranjo, gardenia, jazmín. Y de fondo, sandalo, ámbar, patchouli y vainilla. Pero no lo sé. No sé si huelen todos así, pero a mí este no me gustó. Se lo di para él y él lo ha gastado. ¿Os acordáis de estos perfumicos? Que a mí no me dijeron nada. Es de Zara, es el Indigo Moir. Que es un frutal que lleva rosa, lleva pera y lleva cedro. Pues a mí la verdad que el olor me gustaba. Me parecía que estaba muy bien. Era para mí un poco más unisex. Pero bueno, a mí no me duraba mucho. No me decía nada. Lo tuve mucho tiempo en mi colección. Se lo di a él. Y bueno, aún lo sigo leyendo por aquí. Pero es que él no me deja nada, ¿eh? No me deja nada. Y bueno, pues él se lo ha terminado. Y otro para la basura. También ha gastado este botecito de 50 mililitros de Saphir. Que se llama Victorioso. Victorioso es un perfume... Al igual que el 45 de Caravan te convierte en una diosa Olimpa. El Victorioso de Saphir te convierte en un gladiador. En un dios de aquí, de Roma. Y bueno, pues este perfume es súper masculino. Con este te sientes, como su propio nombre dice, victorioso. Con esto lo vas a dar todo, señores. Si estáis viendo alguno este vídeo. Chicas, si queréis comeros a besos a vuestra pareja, podéis regalarle este perfume. Y bueno, súper masculino. Y está súper bien. También ha gastado el Nature Nature de Iverrocher. Que este perfume es un aroma que lleva limón, lleva cedro, lleva menta. Es muy verde, un aroma súper verde. Es uno de toalette. A él yo creo que se le quedaría súper corto. Estos dos aromas que a mí me gustan súper fresquitos. Y la verdad que él pasa por Iverrocher y le gusta comprarse los perfumes de allí. Le gusta bastante. Es ideal, es unisex. Y esto es de estos frescos para ahora, para el verano. Precioso. Y este botecito que también ha gastado. Desde aquí le mando un besito a Mario. Mario, ¿qué tal? Es aquí mi informador de perfumes, de aromas de Zara sobre todo, de Mango. Es mi amigo de Instagram. Un besazo, Mario. Uy, ahora lo huelo. Desde aquí digo, casi me gusta más. Que le decía, me huele a globo. Me huele a globo. Es par floral de Zara. Yo lo cogí también en rebajas, súper bien de precio. No me llegó ni a 10 euros. Pero a mí, aunque es un olor a jardín botánico. Muy floral, verde. Pues a mí me salía un toque de globo que no lo podía soportar. Entonces yo se lo di a él. Él lo gastó. Y bueno, pues este botecito pues ha acabado. Y es que él, ya veis. Es que yo no me da la vida. Yo no sé cómo lo hace. Pero menos mal que lo tengo a él. Este también se lo di de perfumes 10. En este formato achatado de 50 mililitros. Que es el 521. Porque yo tengo muchos aromas parecidos a este. Y como no es de mis favoritos, se lo di a él. Y este tiene notas similares a libre. Y bueno, pues lo ha gastado él. Porque yo también lo veo un aroma también bastante unisex. A él le da igual ponerse perfumes también catalogados con femeninos. Yo la verdad que lo veo bastante unisex. Y como yo no le daba uso, pues el que lo ha gastado. Y bueno, pues de perfumes 10. ¿Y qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? Un olor a After Save. After Save. Y le dije yo para la saca. Trae lo que también lo enseñé en el vídeo. Porque a mí me encanta. Cross Men. Una aroma de toda la vida masculino. Pero para mí súper sexy. Os lo digo de verdad. Porque así como a lo mejor lo que es el perfume de la colonia. No me gusta tanto. En After Save. Es que me encanta. A mí que un chico se echa After Save. Bueno, es que te lo comes. Y me encanta. Huele súper bien. Es muy masculino. Jabonoso. Olor a... Bueno. A sexy. Para mí es un... Puedes reír. Pero a mí es que me encanta este olor de Cross Men. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues le dije. Tráelo para acá. Que yo lo enseñé en el vídeo. Me resulta muy, muy, muy sexy. Este lo he gastado yo. Lo he gastado yo de Dertia Sensu. Y este tiene notas similares a Mont Paris. Un chipre frutal con una personalidad arrolladora. Este, estos aromas que tú te lo echas y te recuerdan. Si tú solamente llevas este, pues hacerlo tu perfume firma. Porque, por ejemplo, una de mis primas lo lleva siempre. Para ella es su perfume firma. Y de hecho lo lleva también de la casa Dertia Sensu. Porque esto tiene una duración increíble. Y bueno, pues... Este yo lo tengo... Tengo el original también. Tengo otras casas de equivalencias. Y bueno, este repetiría. Se me gasta este aroma. Y lo tengo que tener... Este sí que lo tengo que tener sí o sí. Porque creo que es un aroma que merece la pena. Mont Paris. Y notas similares a Mont Paris. Y Dertia Sensu tiene una calidad muy, muy buena. Y este lo he gastado yo. Este también lo he gastado yo. Que es el 233 de la casa de esencia. Y notas similares a Kenzo War. Es un olor que a mí me ha enamorado. Yo quiero comprarme el original. Os lo he dicho. Que está dentro de mi wishlist. Es yo creo que el primero de la lista de mi wishlist. Ahora tengo el Kenzo War Power. Pero bueno, yo he dicho que tengo otra equivalencia. Y hasta que no lo hagase no voy a comprarme el original. ¿Vale? Es un aroma que lo creó Francis Curdillán. Es un floral. Pero a mí me resulta como frutal. No sé por qué. Tiene... Os voy a leer las notas. Lleva... Sí, claro. Porque tiene de salida frutas rojas. Por eso me resulta súper frutal. Aunque lo catalogan como floral. De corazón tiene peonía. Notas florales y jazmín egipcio. Y de fondos ambroxan. Y bueno, os puedo decir que este aroma para mí me parece una obra de arte. Es una obra de arte. Y bueno, yo tengo de otra casa de equivalencias. Y cuando se me gaste, tened por seguro que me voy a coger el original. Porque se lo merece. Y esto es una maravilla. Y de la casa de esencia, ya os digo que es muy duradero. Y es precioso. De la casa de esencia, también gasté mi 265 que está... Yo creo que es de las mejores equivalencias que tiene la casa de esencia. Es una... Es que es una preciosidad. Tiene una duración increíble. Rosas con vainilla. Notas similares a roses vanille de mancera. Para mí el verano pasado se convirtió en mi perfume firma. El verano pasado fue maravilloso. Me trae muchísimos recuerdos de mis tardes en el parque. Y bueno, yo tengo mi Ross Gourmand de Zara. Tengo otros con notas similares. Entonces, bueno. ¿Lo volvería a comprar de la casa de esencia? Sí. Con los juegos cerrados, por supuesto. Os lo recomiendo. De verdad que sí. De verdad que sí. Porque merece mucho la pena. Tiene muy buena calidad. Duración. Por lo menos este que yo tuve. Una duración increíble. Y bueno. Pues ya lo he gastado. Lo he probado. Y puedo dar mi opinión más sincera. Que es precioso. De la casa de Zara. He gastado el Zara Orchid. Que me encanta. Para dormir. Para refrescarme. Porque es un olor muy... Es un... Yo creo que es entre floral y ferrutal. Dice que tiene notas similares a un perfume de Victoria's Secret. Y bueno. Aún me he quedado un poquito. Me voy a echar. Tengo un calor aquí. Y eso que ya se ha ido el sol. Pero tengo mucho calor. Y me queda muy poco. Pero ya lo enseñaba. Porque no me voy a esperar otro vídeo determinados. Porque bueno. Esto me lo dejo para dos nochecitas. Y ya. Fin y quitado. Huele súper bien. A mí la duración. La verdad que este. Puedo decir que para lo que vale. Tiene una duración aceptable. No sé si es porque a lo mejor ya tiene su tiempo. Porque este yo me lo compré por lo menos hace dos, tres años. A lo mejor. Y me venía con un pack. Creo que era con el Gardenia. Que Gardenia ya sabéis que ha sido mi perfume también firma durante mucho tiempo. Y bueno pues este. No sé ahora cómo estará. Si estará reformulado. Pero bueno. Para las amantes de los olores así más discretitos. Más juveniles. Más. Yo lo recomiendo. Porque está muy bien. Es Orchid de Zara. Y bueno. Y os enseño también. Que me lo. Por cierto. Me acabo de embadurnar de este. Pero yo llevaba este. De Juicy Couture. Que también me queda súper poco. Pero vamos. Que me lo dejo. Yo creo que me lo voy a gastar. Verano pasado os dije que me empalagaba mucho en verano. Pero yo me lo he echado hoy. Y me está gustando un montón. Es otro floral frutal. De Juicy Couture. Yo creo que es el que más merece la pena. De toda la colección que tengo. Tengo un repuesto. Me encantaría que las casas de equivalencia también lo sacaran. Pero bueno. Yo lo conseguí a muy buen precio. Yo no sé ahora cómo estarán. Yo lo compré por menos de 30 euros. Lo he visto incluso por 23 euros. Y bueno. Es que esto es. Esto es adiestivo. Mira Silvia. PCR que me hago. PCR. Qué precioso. Bueno. Os leo las notas porque merece muchísimo la pena. Es un floral frutal. Y lleva. De salida maracuyá. Que es fruta de la pasión. Frambuesa y toronja. De corazón. Gardenia. Guisante dolor. Heliotropo y rosa. Y de fondo. Ámbar. Almizcle y madera. De cachemira. Esto es. En serio. A mí me encanta. Me encanta. Tiene un dulzor frutal. Pero no estilo. Por ejemplo. De los de Scala. Que a mí no me gustan. Es muy bonito. Y bueno. Yo menos mal que tengo mi repuesto. Pero vamos. Que este. Yo creo que. Que si me lo voy a llevar. Para las segundas vacaciones. Que tengo en el pueblo. Si no lo gasto ahora. Y así ya. Vamos. Finiquitado. Y bueno. Ya hemos. Enseñado aquí. Unos cuantos perfumicos terminados. A que gastar. A que gastar. A que gastar. Y entre lo que sí fue de mi vida. En el anterior vídeo. Que lo voy a regalar. Y esto. Que lo voy a. Tirar al vidrio. Vengo los botecitos. Que se pueden rellenar. La verdad que. Los lavo. Los lavo con alcohol. Y bueno. Pues los dejo. Por si quiero rellenarlos. Para dar muestras. Pues si cojo de 100. Y me parece mucho. O bueno. Que hay casas que te venden. Ya directamente de medio litro. Que yo. Yo tengo. Yo tengo botes de medio litro. Y bueno. Pues yo los guardo. Los rellenables. Para eso. Y bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Besazos.